Valorant no abre. ¿Cómo arreglar errores de Valorant? Bienvenidos amigos. En este caso lo que quiero decirte en principio es que lo más probable es que tengas un problema en tu computadora. Si te pasa eso, en el principio de este video te muestro que deberías tener en cuenta para saber si tu compo es un problema o es a un nivel de software que podemos remediarlo. Así que fíjate, en primer lugar deberías tener en cuenta que Valorant, si bien es un juego bastante sencillo, requiere algunos cuantos componentes como memoria o una compo con unos componentes no tan avanzados. Así que lo que deberías hacer entonces es venirte acá abajo a las carpetitas amarillas, abrir un explorador y en este sentido simplemente venirte a donde dice este equipo. Y ahora justamente acá en este acceso le vas a dar clic derecho y vas a ir a propiedades. Sino también podés encontrar el iconito de este equipo o mi PC y ahí vas a mis propiedades. Listo. Una vez que entras acá vas a ver que acá está toda la información con respecto al dispositivo que estás utilizando, es decir la computadora, tanto el tipo de procesador que tenés como por ejemplo la memoria RAM. En mi caso es un Ryzen 5 y tengo 16 GB de RAM. Fíjate en tu caso cuánto RAM tenés, eso es muy importante. Y el tipo de procesador, entonces yo sé que muchos juegan en laptop, no sé si ese es tu caso, pero podrías expandirle la memoria RAM y tal vez con eso puede llegar a solucionarse. Si no puede ser problema del procesador. Ahora bien, puede que tengas algún muy buen procesador pero no lo estés aprovechando al máximo. Así que lo que deberías hacer es activar los núcleos y la memoria RAM al máximo. Fíjate. Para esto lo que vas a hacer es ir al icono de Windows, justamente acá abajo de todo. Y vas a escribir administrador de tareas. Acá lo encuentro. Administrador de tareas. Exactamente. Podemos directamente ejecutarlo como administrador ya que esto mejora las funciones. Fíjate. Siempre viene el tipo de pestañitas en el cual podés decir varias cuestiones importantes. Así que te pido que vayas acá donde dice rendimiento. Y te fijes en tu caso cuánta memoria o cuántos núcleos tenés activados. Así que esto es importante a tener en cuenta cómo viene funcionando tu computadora. Esto por un lado. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir al icono de inicio y escribir configuración del sistema. Ahí está. Me salió sistema. Ahí está. Fíjate. Este tipo de símbolo debería aparecerte. Y le vas a dar acá donde dice ejecutar como administrador. Listo. Una vez que entraste, fíjate. Esto es bastante importante. Porque acá. Ojo. Si ya anduviste tocando esto alguna vez. Deberías tratar de ponerlo a la normalidad. Si no. Simplemente venís acá a la pestaña de arranque. Y en arranque vas a ver que tenés algunas cuantas opciones. Trata de no tener nada de esto chequeado. Y simplemente acá donde dice opciones avanzadas vas a entrar. Y acá deberías ver que tengas activada la mayor cantidad de núcleos que puedas. Esto a veces viene desconfigurado por una cuestión de que la compu trabaje de forma básica. Pero te convendría optimizarlo total, totalmente. Y en este caso. Podés darle al check que tenemos acá. Para que active la cantidad de memoria máxima. Pero en realidad. Puede que acá le pongas menos o más. No más memoria. Sino que este es el límite. Pero si te queda así, deschequeada. Por más que aplique RCT como te va a pedir este apartadito igualmente. Esto va a volver a cero. Esto igualmente no quiere decir nada. La memoria va a estar trabajando al máximo. Así que lo más importante es esto. Esta parte de los núcleos. Así que una vez que ya la tenés lista. Le vas a dar a aceptar. Y listo. Una vez que ya tenés todo listo. Le vas a dar a aplicar. Y te va a pedir seguramente de que reinicies la máquina. Para que de esa forma se apliquen los cambios solicitados. Con eso la máquina estaría funcionando al máximo. O por lo menos con los componentes en su forma más óptima. Por otro lado asegúrate que en esta pestaña todavía. Administrador de tareas. Siempre te muestro esto como para que tengas en cuenta. Cuánto se está usando en torno a la computadora. A la memoria. Acá en memoria por ejemplo. Me muestra disponible 9,7. Está como restante todavía. En uso 4. Así que está totalmente óptima. Y bueno. No mucho más. Pero acá. Esta pestañita de inicio. Entonces. Acá tenés algo bastante, bastante importante. Donde vas a ver cuáles son las aplicaciones. O programas que se están ejecutando. Ni bien arrancas la computadora. O en todo momento. Entonces. ¿Qué te convendría hacer? Podés filtrarlo acá por el estado. Cada vez que te das un programa. Este tipo de iconos va a aparecer. De hecho acá está el de Vanguard. Que yo lo deshabilité. Porque no quiero que se inicie. Ni bien arranca la computadora. Bien podría habilitarlo. Nuestro botoncito de acá abajo. En tu caso. Claramente que estás constantemente jugando al Riot. Este es el icono de notificaciones de Riot Games. O sea de Valorant. Así que podrías habilitarlo tranquilamente. Que no va a haber ningún problema. Pero con respecto a otros programas que puede que no te interesen que se ejecuten constantemente. Simplemente lo elegís. Como tengo yo acá el Epic Games. Y ahí lo habilito. Ahí está habilitado. Quiere decir que cada vez que se prende la compu. O se inicia. Pero esto te demora la compu. O te come recursos del sistema. Así que yo pido deshabilitar. Y solamente me quedo con lo más básico. Ahí está deshabilitado. Trata de chequearte esto. Porque esto puede comerte recursos en la computadora. Listo. Muy bien. Con respecto hasta acá. Es para optimizar la computadora. Obviamente es recomendable siempre ir actualizándola. Tarjeta gráfica seguramente también. O en el caso que tenga gráficos integrados como es mi caso. También es muy buena alternativa. Y obviamente ir expandiendo la memoria RAM. Básico son 16 GB. Eso seguro. Y de ahí para arriba. Pero ya es una bestialidad. El 16 está más que más que bien. 8 es como muy justo. Y puede que eso traiga problemas en algún que otro juego. Posiblemente en Valorant. Con respecto a otra solución posible. Simplemente acá en el iconito de Valorant. Le vas a dar clic derecho. Le vas a dar a propiedades. Y una vez que estás acá en la pestañita de Valorant. Simplemente venís acá a compatibilidad. Y te fijás de activar. Deshabilitar optimizaciones de pantalla. Y ejecutar este programa como administrador. De esta forma te aseguras. Esto siempre varía según la computadora. Y como esté configurada la computadora. Que pueda o tenga permisos para poder conectarse con el servidor. Y conectarse en internet. Etcétera. Como además posiblemente este otro apartadito. Puede que te genere algún que otro problema. Para lo que es configurarte el aspecto visual de la pantalla. Dependiendo los drivers. La máquina que tengas. El tipo de procesador. Etcétera. Así que si puede que tengas algún problema en ese sentido. Esto te lo solucionas. Así que simplemente le vas a aplicar. Aceptar. Y listo. Ya con eso se aceptan los cambios. Y no hay mucho más problema. Con eso debería estar funcionando Valorant. Así que simplemente es cuestión de probar. Y ya con eso se puede ver que se ve bastante bastante bien. Arranca el juego a jugar. No me entra de todo en la pantalla. La imagen. No sé por qué. Pero bueno. Ya el juego está totalmente en marcha. Muy bien amigos. Espero que la información les haya servido. Espero encontrarlos próximamente por acá en el canal. Suscribite. Comentá y compartí. Y nos vemos en un próximo video. Chau.